muy buenas cazalobros cazatrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal antes que nada feliz año vamos a ver un jueguecito de speedy quid es un típico es el típico jueguecillo bueno salió el 28 de diciembre y el típico jueguecillo que por menos de 3 euros vais a tener un platino totalmente totalmente free vale así que es estar que hable se puede conseguir en play 4 y 5 pero el problema es que hay que comprar las dos versiones vale así que vamos al lío lo único que tenemos que hacer es pulsar el play y ahora vamos alternando l1 r1 l1 r1 l1 y r1 y así tenemos que ir alternando la vale porque dejando pulsada el r1 l1 no vale tenemos que ir alternando vamos alternando y ya os digo en menos de un minutito aproximadamente tenemos el platino totalmente estar que hable en play 4 y en play 5 con la compra de cada uno vale hay que comprar los dos no es el típico juego que compras uno y te regalan las dos versiones tienes que hacer el doble reembolso pero bueno por cinco euros creo que tendrían los dos así que vamos al lío vamos a vamos ahí estaría de squid y de speedy quiz así que bueno si os ha gustado este tipo de vídeo darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós e